Bien, estamos preparando la Asamblea Departamental del Liberalismo, la cual ha sido aplazada para el 7 de noviembre y día domingo. Hemos venido haciendo los contactos en el caso de las listas 6 y 3, la lista de los rectores y la que tuve la oportunidad de encabezar, para llegar a unos acuerdos importantes que nos permitan lograr unas mayorías dentro de las directivas del Partido Liberal. Hemos recibido todas las directrices respectivas para hacer las acreditaciones tanto del sector político como de los sectores social y abierto que van a concurrir. Inicialmente hemos aceptado que por falta de definición y de cupo en el Palacio de Exposiciones tengamos un lugar alternativo que sea el Coliseo de la Universidad de Medellín y allí van a converger todas las personas que estén acreditadas por los diferentes sectores que participaron en la consulta del Partido Liberal. Yo he venido haciendo unos acercamientos importantes, estoy en la mejor disposición, no tengo inamovibles sobre personas o sobre cosas para sentarme a dialogar y a concertar tanto con el doctor Néstor Incapié como con el doctor César Pérez y lograr sacar unos acuerdos importantes que nos permitan ir en un bloque mayoritario a la Asamblea del próximo 7 de noviembre. ¿La impugnación a las inscripciones va a jugar un papel importante en esta Asamblea? Bueno, lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral creo que es muy sensato. Le ha ordenado a la Dirección Nacional Liberal que garanticen que quienes concurran a la Asamblea Departamental del próximo 8 de noviembre o domingo tengan o puedan acreditar la condición de clase política para poder participar en ella. Yo creo que eso no tiene ningún problema porque quienes fueron a inscribirse no solamente cumplieron con los requisitos sino que lo hicieron en base a la información oficial que se genera en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Gracias.